Mi nombre es Joe Erick Méndez, represento a la Universidad Recinto Universitario de Mayagüez. Estoy en el deporte pista y campo, en el evento de 400 metros vallas y 110. Estoy en la Facultad de Arte y Ciencia y el departamento es Educación Física. Y es un verdadero orgullo representar a esta universidad, ya que es una de las mejores universidades de Puerto Rico. Gracias.